Bueno, digo que a veces hay temas que son como duplas, van juntos, ¿no es cierto? Inclusive para el mundo es la forma en que los compagas. Por ejemplo, la gente dice, bueno, si habla de Dios, bueno, entonces dice, si hablo de Dios, ¿lo comparo con quién? Y dice, diablo, está malo esa comparación, ¿no es cierto? A veces uno dice, el cielo, bueno, entonces hablo del infierno. En realidad, en algún momento se va a traer que te pide dónde vas a tener que estar. Pero vamos a ver un poquito, antes de empezar con el tema cielo, un breve resumen, si ustedes me permiten, para hablar de esa duda, cielo e infierno, cómo empieza la vida. Yo no voy a tener eso en el infierno, es el tema que se va a ver en el próximo domingo. Acá lo que hago, lo manejo a ustedes y lo manejo yo. Sobre el cielo. En el hebreo, en el antiguo hebreo, existe una palabra que es llamatín, es el plural de cielo, y se va a usar para todas las expresiones de cielo, cielos. Entonces, una de las cosas que vamos a observar en el antiguo testamento, es que no voy a hablar de la palabra cielo en plural. En algunos casos, por el tema de traducción acá, este ya no se ha usado, pero siempre figuran como cielos. Entonces, después en el nuevo, sí voy a hablar cielo y cielos, singular y plural. Entonces, lo que quería apuntar es lo siguiente. ¿Cómo vamos a definir el lugar donde vamos a estar, el lugar donde está Dios, el plural o el singular? En hebreo, siempre se expresa en plural. El singular, la palabra singular se dejó de usar y no va a figurar en toda la Biblia. Entonces, dijimos, yamaní, el cielo. Y después, ¿qué habla del infierno? En el antiguo testamento, la palabra infierno, no se usa. ¿Qué es lo que nos anuncia la Biblia acerca de ese lugar? Bueno, en principio habla de un día de castigo. El día de la ira, guión hebrada. Va a ser un día de castigo. Y a lo largo de la Biblia se va expresando cada vez más exacto cómo va a ser ese lugar o esa situación. En segunda reyes, no lo busquen, si quieren ir buscando algo, primera reyes es 8 o 27. En segunda reyes, 23, 10, un rey, no soy chiquito, no soy chiquito, si bien, al señor. Dice que destruyó dos pedidos. Que era un lugar que estaba en el Valle de Inó. Les cuento muy rapidito, así pasamos así. ¿Qué nos explica? Dice, bueno, al sur de Jerusalén, como tierra del origenario, de los originarios, el jebucero, estaba el valle del hijo de Inó. Junto al sur de la sur. Tenía historia ese valle. En ese lugar había una pida que se cavaba en la tierra. Y a ese espacio le llamaban Tofe. Y donde los israelitas habían ofrecido en su idolatría sus hijos a Molor. Josías viene con el temor del señor para ingresar todas esas cosas. Y dice que destruye Tofe, que era Zafira, ese lugar. Y también destruye el sitio a los alrededores del valle de Inó. Cosa de que no se pudiera llamar. Era una especie de quebrada, un lugar al sur de Jerusalén. Así que, la palabra que va a ascender después, que está relacionada con el fuego, es ese valle de Inó. El Gaibein Inó. Que es lo que después aparece como que era en el Nuevo Testamento. Y que en el latín se tradujo infierno. Ahora, el tema es el siguiente. En latín la palabra infierno es una especie de inframundo. No fue la mejor palabra que se podía ver usando. Así que lo importante era que Dios va a expresar en los términos que los israelitas podían entender. Que él, cuando estaba muy enojado, recuerdan la frase, Dios se fue consumidor. Entonces, bueno, en algún momento Asilia se corta muy mal con Israel y Dios dice, yo voy a castigar a este rey y voy a encender, Dios va a encender con su aliento el tofé. Va a acabar la pira, dice el peposo, va a llenarlo de leña, su aliento va a soplar azufre, fuego ardiendo, y ahí va a castigar al rey. Y esa es la referencia que hay al fuego como castigo de Dios. Después se va a hablar en el Nuevo Testamento, ya como el lago de fuego, el castigo de terreno, el lugar donde van a rellenar los dientes, el fin, todas esas cosas. Pero nosotros ahora solamente nos vamos a referir a cielo. A veces se usa como una forma de introducir, hacer participar en la explicación, la historia de Lázaro y el Rico. Bueno, uno se vio en tormento, el otro beneficiado. No es el mejor relato para reflejar lo que es cielo, porque esta frase está referida, por ejemplo, a expresiones que, vieron María en un momento cuando agradece a Dios que va a venir el Mesías, que va a ser su hijo, dice, a los ricos se vio vacíos y abundancia expresa a los pobres. También en los salmos se expresa que Dios va a beneficiar al ministerio del asistido y va a castigar a los que lo privaron, a aquellos que maltrataban a la sobreta, comían de sus carnes y no las cuidaban. Y en uno de los propietarios mayores se va a ver como que Dios va a ejercer esa ley de compensación. Si ustedes ven el contexto en que se explicó ese relato, el asistido del rico, se van a dar cuenta que no está hablando mucho, no siquiera referencia a cosas eternas, sino una ley de compensación que Dios tiene en mente, donde al rico se la va a hacer pasar mal y al Lázaro se la va a hacer pasar bien. Para nosotros, para usarlo para levantar mucho, no es cierto, porque por ser pobre no hay que sentar al cielo, ¿está bien? Por ser rico no hay que no sentar, es difícil, dice, pero no hay que no sentar, sino que si uno cree en Cristo, acepta el sacrificio que ha hecho Dios en favor nuestro, entonces tiene que entrar al cielo. Bueno, ahora vamos a hablar en sí del cielo. Salmo 104. Para poder hablar del cielo, vamos a hacer una cosa, vamos a volar todo temporalmente lo que conocemos de la palabra cielo, para no empezar con un prejuicio, y ver cómo la Biblia va presentando al cielo. A ver, me permita. Geográficamente, el cielo se llama lim, urano, urano, urano en griego, urano y si son los cielos, se destine como un lugar especial geográfico, si él tiene que verlo con la Tierra, creo que está arriba. A ver, ustedes pueden estar en el plano de la Tierra y pueden pensar que se puede subir arriba. Para abajo uno no puede hacer nada, abajo queda lo olvidado, lo que se hunde, lo que se vierte, pero uno no puede hacer nada, así que todo el espacio disponible está de la Tierra para arriba. En el Salmo 104.12 dice que hay un cielo, a su orilla se abritan las aves de los cielos, cambia entre las ramas, el espacio de los aires. Ahora, ese sería como el primer espacio del cielo. ¿Se acuerdan que Férez Nillo había hablado de algo de un subclamativo que se decía tres veces? Quería decir como, por ejemplo, en el caso de Santísimo, si decían Santo, Santo, Santo. Bueno, en realidad en hebreo, con decirlo dos veces, es suficiente. Por ejemplo, en el lugar Santísimo se dice Kodesh, Kodesh. En el lugar Santo se dice Kodesh. No aparece la diversidad de eso. Pero es cierto que si lo menciono tres veces, como que voy subiendo, más de eso no hay. No hay. Ahora, está el cielo de las aves, los aires, está el cielo de las estrellas, dice el Salmo 8.3, pasamos al siguiente. Cuando veo tus cielos, la expansión, en el idioma antiguo aparece como una especie de bóveda. Veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Eso canta David. Y ese sería como el espacio del segundo cielo. Ahora, si yo pienso, ¿dónde puede estar? Dios tiene que ser superior a todo eso. No puede, nosotros decimos, no puede estar abajo. Bueno, sabemos que, usando el color a la tierra, seguramente después puede empezar otra vez. El cielo de las aves, el cielo de las estrellas, y después un espacio mucho más infinito. Y a eso es a lo que nos referimos, como el cielo de Dios. Y así lo hace el apóstol Pablo, cuando habla del tercer cielo. A ese cielo, ese cielo no es accesible para los seres humanos. Y la Biblia dice en esto, en Juan 3, 13, si pasamos al siguiente, nadie subió al cielo, que es el cielo de Dios, sino el que descendió del cielo, el Hijo de los hombres, o sea, Jesucristo. O sea, hay un lugar donde está Dios, que nadie pudo ver, no es visto por los hombres, solo ha accedido uno, Jesucristo. Y él nos puede contar qué es lo que pasa ahí. Pablo, en un momento, creo que, unos años después, recuerdo lo que le había pasado a Lidra, los pedreos casi lo matan, y él dice, hace 14 años, me pasó algo. No sé cómo, pero pude acceder a un lugar. Y el regalo está así, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él no lo sabe, pero lo que lo vieron, lo habían tirado en Lidra, y dice que estaba muerto. Aparentemente, según la cantidad de Dios, habría sido ese el momento en que él lo ve. Y dice, y conozco a tal hombre, bueno, dice, que fue arrebatado al paraíso, al paradiso, al lugar donde está el trono de Dios, donde yo palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. O sea, que él no la puede volver a expresar, puede expresar el sentido de las palabras, pero no las puede recuperar tal cual. Y ese tercer cielo es el que la Biblia nos muestra que es el cielo de Dios. Un lugar que es superlativo, más arriba que todo, donde, por supuesto, el pecado no puede llegar. y vamos a ver qué es lo que pasa en ese cielo. Acuérdense que empezamos de cero. Yo, todo lo que ustedes suponían o entendían de cero, lo corrimos para poder explicar. Una cosa así entendemos. Vamos a la próxima, más tarde. ¿Dónde definen la Biblia que Dios está en lo alto? Vamos a ver. Génesis 1, 15. Dice, Dice, desde Dios que va para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta es una de las primeras partes porque ustedes recuerdan que Génesis dice que el Espíritu de Jehová se paseaba sobre la faz de las aguas, sobre la tierra. Pero acá va a empezar que Dios, para ver ese mundo de pecado, Él ha mantenido una distancia y Él está en lo alto. Descendió Jehová, quiere decir que Él está en lo alto. A la próxima. Dice que, ¿cómo lo nombra a Dios? Génesis 14, 18. Dice, Entonces, Melquisede, Rey de Salén, el ángel, el sacerdote madianista, que saldría a Dios, ¿qué Dios? A Dios Altísimo, o sea, que está más alto. Acá la palabra Altísimo no se usa tres veces alto. Él, elión. Está en lo más alto. ¿Sí? Entonces, Dios está en lo alto y está en lo más alto. Coloca a Dios en una posición súper lastima. Entonces, nos vamos armando en nuestra mente en medida de lugar y de ubicación. Realmente, las dos escritores son difíciles de explicar y nosotros vamos subiendo a cada escaloncito para ver cómo la Biblia nos presenta cielo. En el Salmo 11, 4, dice, Jehová está en su santo templo. Y acá hay algo más. Jehová está en su santo templo. Jehová no está hablando del templo de Salomón. Después vamos a ver que no está hablando del templo de Salomón. Jehová tiene en el cielo su trono. Y aprendimos algo más. ¿Dónde se sienta el rey que manda a todo el universo con su centro con el que ejerce autoridad? Dice que Jehová es un centro de justicia y de rectitud. Y está en el cielo. Entonces, ahora, además que teníamos de cielo ubicamos un trono si quieren una silla grande donde el rey se sienta para comandar. Está más alto que todos los demás súbditos. Está, en este caso, es el altísimo el más alto. Y él comanda de ahí todas las cosas. ¿Dónde está el templo del Señor? En los cielos. ¿Dónde está el trono del Señor? En los cielos. ¿En qué cielo? En el tercer cielo. En el lugar altísimo, en el más alto que ustedes pudieran conseguir. Así que ahora ya se van armando más de espacio, digamos, ¿cierto? Seguimos un poco más. Dice Isaías en 63, Isaías en 63, 15, que el Señor cuando mira, mira de una posición de altura, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Y ahora dice, él tiene una casa, tiene un lugar donde vive. Por supuesto, después se expresa que él es inmensamente grande, Dios es espíritu y el cielo y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero él tiene su morada en ese lugar. Y nosotros ya estamos viendo que Dios tiene un lugar permanente. Sabemos, como los profetas, que es un espacio especial donde se le rinde tributo, gloria, el pecado. No ha podido alcanzar ese lugar y es santo. Estar santo en presencia de la divinidad se le dice santo, santo, santo. Alguien me hizo un comentario, dice, ¿por qué tengo que decir que Dios no puede ser más que tres veces santo? Bueno, es cierto, no es que Dios sea tres veces santo. En presencia de la divinidad se menciona esto, santo, santo, santo. Algunos han dicho, bueno, lo queremos dejar en el pasado el tema de cómo se hablaba de la divinidad y ahora habría que hablar de triunidad. Entonces, bueno, esto se refería a santísimo. Les recuerdo, para decir su perspectiva en hebreo, basta dos veces. Si lo dije tres, supere toda la medida. En ese lugar está Dios. Dice en Isaías 66, 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el lugar donde apoyo a mis pies. Es un lugar muy importante en la tierra porque el rey apoya a sus pies. Es el rey de toda la creación de todo el universo. Él contiene todas las cosas. Él no necesita un espacio que lo contiene. Ahora, ya vimos dos declaraciones donde dice que Dios declara que él tiene su trono y que él ahí se sienta para comandar y que él tiene su templo. A ver, ¿de dónde sacamos entonces que Dios está en ese lugar? De declaraciones propias de Dios. ¿Por qué es tan especial el cielo? Cuando nosotros hablamos de cielo, es algo muy especial para nosotros. Yo no lo tengo en la lámina, pero voy a tratar de tratarlo casi un término. Dicen 1 Tessalonicense 4 Tessalonicense Tampoco queremos hermanos que ignoréis a salta de los que duermen, o sea, de los que ya han partido, para que no se descanse. El cielo es un lugar de esperanza. En el cielo tenemos nuestra esperanza, tenemos nuestra morada. En el cielo es el que ahora está, por así decirlo, reteniendo, recibiendo al Señor Jesús hasta que se manifieste el gloria. El cielo es un lugar muy especial, es un lugar que Dios nos ha negado por medio de la sangre de Cristo para entrar, entonces tiene que ser un motivo de herida. Encontré tantas posturas que en realidad terminaban discutiendo, hablando una seca contra otra, hasta el punto de decir apóstata de cómo se hablaba del cielo. Le dije, el cielo no es para tratarlo de esta manera. En el cielo está nuestra esperanza y es nada más y nada menos que el cielo donde está Dios, donde Él tiene su trono. De hecho, hoy en día tenemos acceso para llegar con confianza al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? En el cielo. Lo podemos hacer si en comunión con Cristo mediante el Espíritu. Es un lugar muy importante y para nosotros es una gran alegría poder tener acceso a ese lugar. El precio que se pagó es muy alto. Vamos a ver un poquito más de primera vez si ustedes se habían buscado. Entonces digo, bueno, quiero probarle a una persona que me diga que Dios tiene en el cielo su trono y entonces ¿en qué le voy a basar? Dice que cuando Salomón tuvo que consagrar el templo, empezó a hacer una oración donde buscaba un pacto de parte de Dios que se va a cumplir después por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando Daniel oraba mirando hacia Jerusalén él busca los beneficios de este pacto. Dice en Primera Reyes 8.27 Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra y aquí que los cielos los cielos de los cielos ambos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria aunque va oyendo el clamor y la oración de tu siervo hacia hoy delante de ti. Y ahora vamos a ver una lista ahí está esta lista chiquita pero ustedes lo pueden seguir en su libro. Dice entonces que él está en los cielos a pesar de que ese cielo de los cielos y toda la expansión no lo pueden contener y dice en el versículo 31 empieza a decir Salomón si alguno pecare contra su prójimo y le tomare el juramento haciéndoles curar tú como testigo del juramento oirás desde el cielo y al parás ¿está el cielo? ¿el Señor escuchando? en el cielo en el versículo 33 dice si tu pueblo Ismael fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieron y confesaron tu nombre dice en el versículo 34 tú oirás en los cielos en el versículo 35 dice si el cielo se cerraria y no lloviera hablando del cielo de abajo geográfico por haber hecho un pecado contra ti y te rogaran en este lugar tú oirás en los cielos bueno ellos confiaban que Dios escuchaba de los cielos lo que pasaba en esa casa que le habían edificado acá pero ahora hay más dice en el versículo 38 toda la oración y toda la súplica que hiciera cualquier hombre cualquier hombre a todo tu o todo tu pueblo está diciendo que se cerraria el templo ¿no? ustedes saben que el templo tenía un patio para las otras naciones para el objetivo tu oración tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada para Dios tiene su morada en los cielos asimismo el extranjero que no esté no es de tu pueblo Israel que vinieras de lejanas tierras a causa de tu nombre pues oirán tu gran nombre de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y vinieras ahora a esta casa tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada si tu pueblo saliera en batalla con sus enemigos por el camino que tú les mandas y orar en la que va dice en el versículo 45 tú oirás en los cielos su oración y dice en el 48 y si se convirtieran a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos versículo 49 tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada entonces como dice una amiga que viene a las reuniones de grupo allá ¿qué parte no entendiste de que está en los cielos de tu morada? ¿qué es su morada? lo hemos visto en forma repetida Dios tiene su habitación eterna en los cielos nosotros ahora entendimos este espacio superlativo por encima de todo más allá de toda descripción geográfica se espante no puede contener a Dios todas las cosas existen en él en él pero ahora vamos a ver qué parte hay con nosotros qué parte hay para nosotros de ese cielo bueno vamos a la próxima la mía el cielo es el lugar deseado por para los que han creído en él por una sencilla razón a ver siempre le decimos a la gente si te vas mañana ¿dónde vas? ¿al cielo? ¿o al infierno? pero realmente la persona lo más importante de dónde voy a estar es si voy a estar con Cristo o sin Cristo él es el que lo llena todo de todo y él es la persona más importante en los cielos él es la gloria de Dios que es invisible y es la que vamos a ver en el trono y por ahí él dijo ah pero yo pensé que yo no quería caer en el infierno porque sé que hay fuego me quemo que el gusano nunca muere que el fuego nunca se apaga y por eso quiere ir al cielo pero a ver tenés que entender algo Cristo quiere que estés en armonía con Él quiere que estés reconciliado con Dios y depende de tu decisión recibirlo en tu corazón no es simplemente estar en un lugar cómodo es estar donde Él está es compartir lo que Él va a tener Él quiere ser uno con nosotros así como Él es uno con el Padre bien ahora yo tengo que hacer un esfuerzo para hacer la voluntad de Dios pero en ese momento no porque va a haber una unidad perfecta ahora estoy pensando qué actividades puedo tener en el espacio cielo pero en ese momento yo voy a estar totalmente unido a ser juntamente con todos los que han creído bien por la absoluta misericordia de Dios sin ningún mérito nuestro el precio la sangre que Cristo derramó en la cruz ahora te das cuenta si rechazás a Cristo hay un lugar de castigo en el latino se le da la palabra infierno si querés usar la palabra angena pero la verdad es un lugar de exclusión de exclusión de la gloria de Dios va a ser un lugar de soledad de castigo de estar pensando por qué no tomé la decisión correcta pero Él ahora te invita a participar de ese lugar de su trono de estar ahí cerca la Biblia después no va a hablar de distintos enfoques acerca de el cielo en otros términos la organización celestial acerca de la santa ciudad pero no nos vayamos todavía a ese tema vamos por lo sencillito y por lo que hemos ido aprendiendo Cristo quiere que los que han creído en Él estén con Él en el cielo dice en Hebreos 1 8 más del Hijo de Más del Hijo del Hijo de Dios dicen tu trono oh Dios se refiere a Dios tu trono el trono lo veo a Cristo Él es la gloria de Dios la imagen que podemos contemplar tu trono oh Dios por el siglo de los siglos sea por siempre centro de equidad es el centro de tu Rey un trono inconmovible cuando haya que reformar todas las cosas de eso la Biblia nos habla de la restauración de todas las cosas y entonces esperemos un cielo nuevo la tierra no hay un cielo nuevo miren a Dios en ese momento no le van a pedir la lombra para sacudirla ahí nos llegó el pecado acerca de la creación se plantea una creación nueva sin pecado pero el trono de Dios ha sido siempre perfecto y es el lugar en el que nos llaman a participar después si ustedes siguen viendo y dicen bueno ¿qué va a pasar? ¿se va a mover? ¿no se va a mover? ¿cómo vamos a venir? mirá el tema es así ahí vamos a tener una morada eterna y es un tema espiritual no lo podemos entender ahora materialmente en Apocalipsis trata de armar una figura de una organización pero nosotros ahora entendemos algo este cielo de que si te vas ahora vas a estar esperando el Cristo que no te puedas manifestar hasta que Cristo se manifieste es el cielo en que vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios seguimos un poquito más dice el Señor y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez no lo voy a condicionar sino que es una realidad me voy y voy a preparar un lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy donde yo estoy donde él está eternamente vosotros también estéis él quiere que estemos en ese lugar donde él está donde él tiene su trono él hace esta oración en Juan 17 hacia el terminar ese encuentro que estuvo final con los apóstoles Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo esté estoy también ellos estén conmigo para que vean para que vean la gloria que me has dado alguna vez te imaginaste ver el trono de Dios lo leímos en los profetas cuando se aparece en su tradición y así todo Daniel después de haberlo visto creo que está como tres semanas de compuesto porque ha visto la gloria de Dios y todos entienden que nadie puede ver tal manifestación sobrevivir pero nosotros en un cuerpo nuevo vamos a poder contemplarlo y esa es una alegría cuando Dios presenta al hijo al principio de todo delante de su santo santo le hace una fiesta dice y triunfió Jehová tu Dios más que todos tus compañeros dice compañeros porque lo presenta lo presenta dice que hubo una fiesta con olio de alegría de esa alegría somos nosotros llamados a ser partícipes ¿sí? a entrar en su gozo la luna nos habla dos cosas importantes que van a suceder se le expresa esto a los apóstoles como que va a venir un rey el rey en gloria ¿sí? se va a manifestar en gloria pero lo que es que él que va a venir a celebrar bodas y si ustedes recuerdan aquellos servidores no están hablando de la iglesia que habían sido infieles una de las cosas que se le dice es que vas a quedar afuera vas a ser excluido y así ahí va a ser el yo de incrustir de dientes ¿sí? nosotros estamos llamados por ser iglesia como la esposa de Cristo a participar de esa boda por supuesto somos parte de la boda y esos siervos van a estar ahí pero va a hablar de exclusión a los que le fueron infieles inclusive a aquellos que no querían que de un rey en casa avanzamos un poquito más dice según la tesalonicense 2.1 pero con respecto a la venida del Señor y ahora quería hacer un paréntesis tenemos dificultades para ver qué cosas le fueron dichas a los judíos que no son para nosotros y qué cosas son para nosotros como iglesia pero por ahora lo importante que quiero que me tengas es si creíste en Cristo y hoy te vas te vas a la presencia de Dios con Cristo y vas a poder estar con Él no te vas a poder manifestar hay un hecho que falta que tiene que ocurrir que se llama Resurrección pero vas a estar con Él no te pueden ver los demás pero vas a estar con Él vas a compartir su presencia lo cual es mucho mejor que estar acá eso dice el apóstol y vamos creciendo y armando en nuestra cabeza esa figura y algo que es espiritual por ahora invisible por supuesto que es difícil de retener hay que extraerse hay que usar un poco la imaginación guiada por las escrituras dice el segundo tesalonicense pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él Él viene a buscarnos y nosotros nos reunimos no nos separamos nos reunimos para estar juntos y es en Mateo 19.28 el Señor habla del tiempo posterior esto se llama generación el tiempo posterior se llama regeneración cuando todo es hecho nuevo dice en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria acá hay una situación particular de juicio vosotros le hablan los apóstoles vamos a ver que también se apaga nosotros que me habéis seguido también los senta a él a ver hay asientos disponibles le promete a los apóstoles y se van a sentar para juzgar está hablando de una escena de juicio pero dice que hay disponibilidad de asientos la Biblia en otra parte del apóstol Pablo dice que nosotros hemos de juzgar a los ángeles así que bueno si a los apóstoles le dieron un silla un trono para juzgar a Israel supongo que también lo vamos a hacer sentado o sea en un trono en ese mismo lugar a ver tenemos participación en el trono la Biblia dice que fuimos llamados a participar de su divinidad esto es inmensamente grande nosotros no lo podemos entender pero eso empieza a volver tan hermoso ese lugar si querías salvar del infierno pensando que el cielo es el lugar para esconderse no es así el cielo es donde está Dios y vas a encontrarte con él y es lo mejor que te puede pasar y si todavía no lo aceptaste puedes diciérselo él espera que aceptes que Cristo murió por tus pecados dice otra cosa más en Salmo 45 y esto es por el tema de que a veces pensamos que después de ciertos eventos la posición de los creyentes va a variar a ver ¿dónde ubicas geográficamente en la eternidad? mira te explico algo hay cosas que son muy difíciles de entender en la Biblia pero el trono del que hablamos es eterno y para siempre cuando Dios haga nueva todas las cosas lo que no se va a hacer de nuevo es el espacio ahora está su trono es perpetuo es eterno y para siempre la Biblia habla en un plazo de tiempo eterno que se llama de hoy y para la experiencia ¿qué es lo hermoso de todo esto? ¿el cielo contiene o retiene algo? vamos a la próxima lámina ¿y por qué digo retiene? porque nuestra esperanza está puesta ahí y nosotros está puesto ahí y todo eso se va a ver concretado en el momento que estemos ahí cada cosa en su tiempo en Apocalipsis nosotros vemos un elemento muy importante para pasar de la expectativa de estar en Cristo esperando la manifestación gloriosa a que directamente se cumpla todo lo prometido los sucesos que hay en el medio de eso son los sellos del rollo no lo vamos a explicar ahora pero el tema está que se va a manifestar el Señor en gloria recuerden nosotros también con Él y ahí si nos vamos a poder ver y vamos a poder ver todo lo demás vamos a poder mostrarnos porque nos vamos a manifestar en gloria ¿cómo? ¿cómo eres? sigo un poquito más dice entonces en la lámina lo que el cielo hoy refiere o contiene no me quiero expresar mucho en tiempos o en forma pero fíjense cosas que esperamos que sabemos que están en el cielo por medio de la palabra de Dios dice Filipenses 3.20 nuestra ciudadanía nuestro estado permanente nuestra pertenencia definitiva inconmovible para siempre está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo dice 2 Corintios 5.1 ¿podemos pasar la canción? dice 2 Corintios 5.1 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos a veces tenemos problemas con este pasaje porque dice bueno pero que es el cuerpo futuro es el lugar de la habitación que es miren vamos a tratar de profundizar un poco la frase la palabra central de esa frase de 2 Corintios 5.1 es casa o vivienda o sea el lugar donde uno habita ahora dice hay casas hay viviendas que se se cocen a mano y que uno se mete adentro y cuando llueve te salvas de la lluvia y cuando hace frío también así esa es la comparación del cuerpo actual que tenemos es tan vulnerable como es esa tienda cocida a mano pero Dios tiene algo diferente para nosotros ¿cómo es ese algo diferente? bueno en la Biblia se utiliza la palabra castellano edificio en realidad es la palabra casa con techo o sea con un techo claro se llamaba a eso la terraza la azotea donde uno puede seguir edificando otros pisos o sea una obra de arquitectura entonces ahora tenés una tienda vulnerable que el viento te la soca la tormenta te la quita pero entonces va a haber un edificio una obra de arquitectura algo realmente mucho más consistente en los cielos y dice aquí no echa de mano habla de no tejida lo que está queriéndonos decir es fíjense la diferencia que hay entre un edificio bueno esto es un edificio y una carpita ¿no es cierto? esa es la gran diferencia de donde lo vamos a encontrar dice en Colosenses 1.5 decían entonces que la morada no es cierto en Colosenses 1.5 a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos habla de la herencia de lo que vamos a ver pero donde está esa esperanza eso que vamos a tener en los cielos son cosas que no nos cuelga ciudadanía la nueva morada y la esperanza completada en los cielos dice que ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que es lo que nosotros escuchamos acá todos los días dice en Hechos 3.21 aquí en desierto habla del Señor Jesucristo es necesario que el cielo reciba a ver vamos más abajo gracias gracias dice aquí en desierto es necesario que el cielo reciba le dé la bienvenida es una manera de que él entra se cierra la puerta y por un tiempo está ahí hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas cuando ustedes van a la Biblia con toda referencia del Nuevo Testamento parece no se encargaron de revisarla pero les cuento si ustedes van al Salmo 110 si ustedes van a Isaías 59 20 si van a Jeremia 31 33 después del Nuevo Testamento lo van a encontrar también en Román 11 12 y en primer acto y Dios dice no es de Dios todo lo que hoy no se ha podido interesar lo va a ir metizando él va a sacar la impiedad de Cajó dice para que se dé lugar a que él pueda presentar su cabello pero también él va a ser el cielo nuevo y el cielo nuevo no va a haber espacio que el pecado haya tocado y así todo hasta que nada de lo que es pecado se presente delante del trono de su grasa van a quedar los hijos los herederos y no va a haber nada que tenga que ver con el hijo Satanás no va a estar si no puedo explicar ahora todo el tema de Apocalipsis pero una cosa es cierta que su manifestación en la gloria acá cuando habla de este trono es cuando nada de lo que es pecado ni revendía ni de lo que ha sido transmisión va a estar presente solamente los que han sido redimidos los que han sido salvados así que el cielo ahora también está requeriendo esa manifestación la presencia de Cristo nosotros tenemos todas las esperanzas bien como vamos a repetir tenemos la ciudadanía en estado permanente tenemos una morada permanente tenemos una esperanza lo que vamos a decir como herencia esperada que se va a completar y que más la presencia que hoy no podemos ver pero después si vamos a ver desde el estado de Jesús vamos a la próxima lámina que es para terminar hay muchas cosas para hablar hasta el final hay muchas cosas para hablar del cielo y después para tratar de armar una estructura de los tiempos Apocalipsis lo va a presentar en distintas etapas lo que falta que suceda para que no haya más dilación de los tiempos y toda la batalla final hasta que sean restauradas todas las cosas